Bueno, bueno señores, vamos a ver, vamos a ver cómo será la partida con Cheguyeros, Cheguyeros, haciendo el troll. Vamos a ver... Eros, preparaos para luchar. Venga, vamos a demostrarles quién manda aquí. Confío. La batalla comienza en... 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Que comience la batalla. Bueno, me he cogido a Atmolan por el tema de la diaria, que me pide especialista. No. No. ¡Ya! 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 ¡Joder! 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 ¡Qué mierda! ¡Empezamos bien! Toma, la boca Toma Cg Toma 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 La batalla se ha ido. Voy a ver si nadie me pago a favor. ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡No! ¡Vamoo! 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 Y tome llama. Muy bien, vamos Muy bien Bueno, se va intentando Sí Muy bien Muy bien Muy bien Bien, 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 bien Sí, señor Yo salgo Toma, hostia Oh, hostia Fuerte destruido Oh, hostia 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 Pues a por eso, mercenarios. El poder se concentra en los santuarios. Desatad la cólera del dragón. ¿Cuál? jajajajajajajaja Jajajaja El avión No, no, no No, no O la, otro menos Fuerte destruido Justo como había planeado. ¡La batalla! Y nadie coge el clave de la dragón. Voy a por él. ¡Ya! 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 No dejéis ni los cimientos. Elicen un talento. Con un golpe mortal. Al golpe mortal. Reloxgar los acantos. Reloxgar los… Con un ataque .. … Ese es el mejor de la mercida, claramente. En el próximo momento haremos más vidas. ¡Ya! Bueno, tardirad a seguir disfrutando. ¡Ya! ¡Ya!